Yo lo quiero felicitar a pesar de que sigue, ahorita cuesta más llevar comida a la mesa, ¿verdad? A pesar de que se destapó su tregua con las pandillas, a pesar de que la gente sigue esperando meses para que la atiendan en el sistema de salud y a veces ni medicina hay, a pesar de que las escuelas son deterioradas, pero es popular, ¿verdad? Felicidades porque es popular. Cuando ya se mejora la economía familiar, cuando no necesitemos de una tregua para tener seguridad, cuando las escuelas sean dignas, o sea, cuando lo público realmente sea mejor que lo privado, bueno, entonces vamos a tener para celebrar, ¿verdad? Bueno, esperamos que haya una rendición de cuentas, ¿verdad? Porque el día de mañana, donde se cumplen tres años, no debería ocuparse ese espacio para hacer propaganda, para exaltar la figura de un funcionario, sino realmente para decirle al país hacia dónde vamos, cuáles son los errores que se han cometido, cómo se está ocupando el dinero de la gente y cómo se van a arreglar o cómo se van a corregir aquellas cosas que no han funcionado, como el Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué nos va a decir el presidente del Bitcoin? ¿Vamos a seguir comprando a la baja o cómo vamos a arreglar esa apuesta equivocada que ha habido? Va a hablar el presidente de los señalamientos que hay de tregua, va a explicarlo a la nación. Yo creo que eso es importante. Eso es lo que esperamos, rendición de cuentas. Y recordarle a la ciudadanía que mañana se abre un ciclo. El presidente puede venir o no venir y eso, como ya el primer año, que él no vino, no pasó nada. Pero se abre el ciclo de rendición de cuentas de todo el órgano ejecutivo. Por lo tanto, vamos a empezar a recibir informes de labores de todos los ministros y ministras del gabinete. Ahí está lo importante. En cada uno de los ramos, qué es lo que se ha hecho. Entonces creo que el ejercicio no es para exaltar la figura de un mandatario, porque eso no nos hace falta. La gente no come de eso, ¿verdad? Come de ver cómo se están ocupando nuestros impuestos en las cosas importantes.